¡Hey! ¿Qué pedo Spideys? ¿Cómo andas? Estamos aquí en un nuevo video, para que estamos aquí en un nuevo video de SkyWay chicos Y hoy, yo soy el abuelo de... Eh, pues Roger, no, yo soy el abuelo Roger Y la verdad es que estoy muy viejo para jugar a esta mierda Pero, pero Roger me dijo, graba esta pendejada, si no, te llevo al asilo, cabrón Y pues estoy grabando aquí, pero... ¡A mis tempos! Antes, no te llevan al asilo, tus nietos Así que bueno chicos, hoy jugaré con... Con... Con mi mano toda huesuda y peluda y... Y con forma de pasa, claro que sí Eh, eh, que viene compañero, hijo de tu pinche madre Estúpido, mira estúpido Mis layas, mis layas pendejo, respétame estúpido Ah, mira pendejo, ven pa' acá wey, te voy a pegar un chaclatazo Ay no mames, mira estúpido Ah, ay no mames, eh, eh, jovenazo, jovenazo Chamaco pedorro, chamaco pedorro, hijo de tu pinche madre Órale chingazo madre pendejo, órale puto, chúpame el pito De pasa cabrón, jaja En mis tiempos los jóvenes le chupaban el pito de pasa a los abuelos Así que, toca a ti cabrón, chúpala, chúpala puto Chúpame la pinche pendejo Digo, hola, hostia compañero Un full diamante, no, 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 no puede ser esto En mis tiempos no estaban full diamantes antes Siempre iban full hierro y te pegaban así Ahora van todos full diamante, no me lo creo Willy Madre mía, no más queda ese man y yo Ese man y yo, o sea, tengo miedo chicos Tengo miedo porque ese man me puede meter La vergota bien parada de pinche jovenazo Contra mi culito todo con color de pasa wey Así es, me la va a meter bien rico dino Compañero Willy, eh, hostia, eh, hostia Hostia compañero, eh, eh, no, 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 no Compañero, compañero, no, 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 no Compañero, en mis tiempos no se llegaban así los viejitos Compañero, no, no, no Mi respeto cabrón, mi respeto hijo de puta Mi respeto hijo de, no, 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 lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, oh, oh, hostia chaval Madre mía, en mis tiempos nadie ganaba así Pero yo soy el puto amo Jajajaja Like si soy el mejor abuelo del mundo Claro que sí compañero, yo soy el mejor abuelicho Y como ven, eh, eh, pues sí, soy un abuelo Claro que sí, en mis tiempos Siempre se se van suiteres Hola chicos, van con la cabeza no más ahí O sea, jovenazos son muy rebeles, eh, son todos unos loquillos En mis tiempos no pasaba eso Ahora sí pasa siempre todos los días Nunca trae su abrigo Pero Roger siempre lo trae porque si no le mete una putiza Con una chanca cabrón Y se queda a tope de loco compañero Mira estúpido, a ver, eh, eh, ya rucharon madre Hola, hola Deadpool, eh, 3, 4, 4 Que buen nombre compañero está En mis tiempos se ponían mejores nombres Hola compañero, hola Te saludo a tu abuelo Hola compañero, hola hola Ay te la creíste we En mis tiempos los abuelos siempre troleaban Y seguirá siempre así compañero Los abuelos trolean a sus nietitos Eh hijo de puta Poder de abuelito Ok, hoy casi fue un diamante amigos Así que creo que puedo ganar esta partilla A no ser Oh madre mía que pedazos de intensa Chanchanchin Chanchinch La rapiña llega Hostia chaval, hostia chaval No 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 compañero ¿A donde vas hijo de puta? Se cayó que estúpido Hola Buenas tardes compañero Hola Hola Buenas tardes Hola 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 señor Señor No, jovenazo, jovenazo Chamaco pedorro ¿Por qué me pagas hijo de tu pinche marga? No 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 Chamaco pedorro Chamaco pedorro Chamaco pedorro Hijo de tu puta madre Le voy a decir a tu jefita cabrón eh Ayer me la cogí cabrón En mis tiempos Los chamacos escuincles pedorros No le pegaban así a los abuelos Pero bueno Ya me di cuenta que estamos aquí en el futuro En pleno 2017 Y los jovenazos pedorros Le pegan a los abuelitos ¡Hijos de puta! En mis tiempos Se usaba más el hacha Para cortar los cofers de Skywars Ahora ya nadie los usa A no ser Hola compañeros Yo soy el gran jovenazo Yo soy super joven Hostia chaval Pero este meme va a tope de power eh En mis tiempos No se corría así En mis tiempos También tumbaba a la gente así Pendejo Madre mía Roger Cuando veas este video Te vas a cagar en los patalones Hijo de tu pincha madre Ay 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 En mis tiempos Se corría siempre así Se corría sin saltar Porque te cansabas más Pero estos jóvenes pedo Ostia chaval En mis tiempos No podían No ponían estos esqueletos En mis tiempos No los ponían Por así los ponen Madre mía Estoy actualizado Soy el... Soy el abuelo de Roger actualizado Madre mía Ah... Si... Claro que si hermano Hola Sanuel Lizete En mis tiempos se ponían mejores nombres Como ya dije Que puta mierda hermano Hola Oh 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 En mis tiempos No se disparaban los abuelos Eh hijo de puta No me miro veneno Oh oh le di En mis tiempos Las mujeres no eran tan independientes Mírala a esa mujer Ves atacando Maldita mujer Abajo el patriarca ¿Qué? Ostras En mis tiempos Se prendía TNT en el medio Así que... La tradición carnal Es la tradición Corre En mis tiempos se corría A la verga wey Vamos a la verga wey Oh su puta madre carnal A ver Compañero huele Oh chip pizza Ostras chaval Oh Oh Corre 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 Aquí no pasó nada compañero En mis tiempos Se respetaba mas a los abuelos Tengo miedo compañeros Hola Buenas tardes Hola buena tarde Hola Hola compañero Oh Oh Mi estupido Me vas a respetar compañero Oh Ostras chaval Me quedé estancado Como el canal de Roger A ver compañero Hola Buenas tardes Ostras chaval No por aquí no Oh Hola 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 ¿Alguien me escucha? Creo que dejé por aquí mis muelas Oh Ostras chaval Hola verga Pinche Spiderman hijo de tu puta madre Vete a la verga Spiderman de mierda No En mis tiempos no asesinar eso En mis tiempos En mis tiempos hijo de puta Ya nada es como antes chicos Ahora todo es super actualizado Yo no entiendo nada ¿Qué pasa ahora? Solamente soy un viejito Así que por favor Dejen su like para que este viejito Le casca el pelo Porque me estoy quedando pelón cabrón Por favor ayúdenme Abuelo ¿Qué haces? Oh no nada Estamos estoy jugando aquí un ratito Eh ¿Pero con mi computadora? Pues si Yo no tengo computadora imbécil Chamaco pedorro ¿Qué te dije? Órale vete a comprar leche hijo de tu pinche madre pendejo Correle pendejo Ok abuelo tranquilo Tampoco se enoje Cállate la verga estupido Chúpame el pito Lo tengo como pasa cabrón Abuelo se cambio el skin de mi De De mi cuenta No No Yo llegué y estaba así Yo lo juro Bueno chicos ya Roger se fue a comprar la leche Así que ya podemos estar tranquilos Sin que ese hijo de tu pinche madre venga a interrumpirme mi gameplay de Minecraft Chicos este juego antes no estaba en mi época Pero este juego si que mola Osea en mis tiempos no había estos juegos Pero bueno si que están Y si que molan hermano Ostia chaval No 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 En mis tiempos Yo gritaba Cuando me mataban Hijo de puta En mis tiempos Walky rushaba aquí Ah que lo sigue haciendo aquí Pues Walky Walky su su En mis tiempos Walky seguía rushando aquí Ah que sigue aquí su ru... Bueno Claro Ostia en mis tiempos No se como flaban así Que te estoy viendo compañero No me puedes rushear Me cubro por si la dudas compañero Era estupido Que pendejo Ostia chaval Me rushean los personas Madre mía compañero No 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 Puedes hablarlo Yo soy una buena persona pacifica Yo puedo hablar con ustedes compañero Eh ostia espadrín Rapiña gamer, rapiña gamer, ostia chavales, rapiña gamer, rapiña gamer, jajaja Me quedo con todo el botín, en mis tiempos, rapiñaba así Mi abuelo me enseñó a hacer eso, y yo aprendí de mi abuelito Abuelito, soy su, bueno chavales, esta será la última partida Porque ya me tengo que ir, porque, me voy a tirar una siesta Como me tiré de tu hermana, jajaja En mis tiempos, se tiraban las hermanas de todos, como siempre Jaja, hermano, claro que sí, que rico, Lino, jajaja Y ahora, yo era un joven travieso, bueno, era Joven, porque ahora soy el pinche viejo, no mames Hola compañero, esto por aquí compañero En mis tiempos, se mataba así, y te mataré como en mis tiempos, hijo de tu No, 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 en mis tiempos no me quedaba así bugueado, me quedé bugueado Me cago en la puta madre, se me cayeron las muelas Mis muelas, aah, mi dentro de una Ya acabamos, Roger Eh, mi abuelo, ¿cómo vas a saludar gente ahora mismo? ¿Qué, cómo, cómo que saludar gente, pendejo? Si no los conozco, ¿qué pitos voy a hacer? Eh, es que le dieron una reta a un... Me va a la verga, yo no voy a saludar a nadie Pero abuelo, por favor, abuelo, por favor No, hijo de tu, ahora hijo, pendejo, ahora chinga tu madre, pendejo Abuelo, por favor, salúdelos, yo no más, yo no me... Mira, pendejo, si no los saludas, te voy a quitar la dentadura, estúpido Eh, está bien, ya, 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 perdón, perdón, ya, ya, ya Saluditos para Sr. Alexander, saluditos para IDJ Rocha Saluditos para Itzel HDZ Saluditos para Mike, saluditos para IDJ Andrews Saluditos para Héctor Gamer, saluditos para Diego King Saluditos para TheRaspi, saluditos para Johnny Gamer Saluditos para Sponger, saluditos para Eh, IDJ Alex, saluditos para Kevin Gamer, saluditos para Kevin Pérez Saluditos para Daniel Valencia, saluditos para José Dutz Máquinazo Saluditos para Itz Rey, saluditos para Fátima, saluditos para Gonzalo ZK, saluditos para Matías, saluditos para Jairo Gamer, saluditos para Bazar, saluditos para Eh, Elito Sear, saluditos para Itz Sr. K, saluditos para Lalo Tray, saluditos para A Chien Perra, saluditos para TNT Troll, saluditos para Katman, saluditos para ZGamer, Kim, saluditos para Esteban, saluditos para Cutsum, saluditos para Robert Designer, jefe X, saluditos para Vi Daniel Mousin, saluditos para Fer Calabacita, saluditos para Vi Drak, saluditos para Pipes, saluditos para RataDeMaxi Blonk, saluditos para 4Or, saluditos para Azul, saluditos para Sr. Rapaz, saluditos para Sofisupery, saluditos para Exmin, saluditos para Drew, saluditos para Gian Y para Nikki 300 cuadros chicos, así que nada 44R3 O sea, 44R3 Es cabrón, o sea Que pitos wey, se me acabo casi la voz Así que nada chicos, recuerden dejar su hermoso like para más videos De este estilo, nos vemos hasta la próxima Like, si, en tus tiempos Si hacían estas cosas compañero ¡Huele! ¡Suscríbete!